El viernes fui con mi amiga a un restaurante que se llama Cuatros, la verdad muy bueno de comida italiana, donde estaba antes el taller gastromet, creo que se llamaba, comida italiana, pizzas, ensaladas, la verdad todo buenísimo, es de estos restaurantes nice, pero la verdad una comida muy muy rica, muy buena, se lo recomiendo si llegan a querer ir, Cuatro aquí en Tijuana, este, muy rico todo, y pues a mi amiga la tengo caracterizada que siempre en sus cumpleaños siempre escoge los, ¿cómo se dice? Los lugares más fancy, los lugares más nice, que es que algo que por lo general a mí no me gusta, porque a mí me gusta comer mucho, mucho y rico, y entonces, pues a veces como que exajera, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal está el lugar, vamos a probarlo, y si llegamos, les digo, pues éramos un grupito como de unas diez personas, la mayoría mujeres, solamente estaba un amigo, y yo, mi hermano nos iba a alcanzar después al, al after, y pues básicamente, pues comimos todo, les digo, muy rico todo, y pues siempre la la que se aplica, ¿no? Al final, la la hora de la cuenta, pues una cuenta, pues bastante, pues altita, pues unos que eran, no recuerdo muy bien, pero creo que eran unos siete mil, ocho mil pesos, o sea, nos tocó ya, al final damos, pues que ahí que uno de que no, que hay que dividir lo que unos pidieron, ¿no? Pues entre todos, y no, pues contar a la cumpleañera, bueno, pues vamos, vamos a ver qué rollo, ¿no? Entonces yo, este, ya, nos pusimos de acuerdo, unos sí pagamos entre todos, otros pagaron porque pidieron platillos, y como ya hemos pedido tres pizzas al centro, ensaladas al centro, y botanas al centro, pues ya varios pusimos de nuestro cola cuenta, y para que se den una idea, más o menos, ya con todo y propina, ochocientos pesos por cabeza, por ahí tirándole a novecientos, sobraron seiscientos pesos de ahí, de lo que se juntó, y esos seiscientos pesos iban a ser para, este, pues para el resto, o sea, para el lugar donde nos íbamos a ir de, de after, pues a seguirla, ¿no? Pues a ir a tomar un poquito. Entonces ya se hizo el desmadre de la cuenta, ya terminamos pagando todo, ¿no? Pues a dónde seguimos, ¿no? Pues vámonos al Cheers, un, un antro muy famoso de aquí, que, pues llegamos, y la verdad, te estás solo, se veía muy chiquito el, el, el antro, yo tenía años sin ir, está muy solo, este, este, pero dentro de lo que cabe, pues nosotros íbamos por la cura, ¿no? Íbamos la cura, íbamos diez personas, te digo, la mayoría mujeres, ya después llega mi hermano, y pues ahí estamos cubeteando, ahí estábamos bailando, agarrando cura, la verdad que, este, pues estuvo curada porque pusieron de todo tipo de música, este, por ejemplo, llegaba un grupito de gringos, y cuando llegó el grupito de gringos, el DJ como que, pues, pues puso, pues, música de, de gringos, hasta, hasta eso sí, pues, a marcar el estereotipo, empezó a poner música de hip hop, ¿no? Y sí, eso hizo que se levantaran los, los gringos de su mesa, y se empezaron, y se pusieran a bailar, entonces muy bien por el DJ que supo, como que notar, luego a nosotros también nos notó así como que un poquito cuando puso reggaetón del viejito, pues la mayoría de los que íbamos, tenemos treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro años, por ahí, esa edad, entonces pusieron daddy, yankee, viejito, Wisin y yan de él, don Omar, entonces, pues, ahí fue donde ya empezamos a bailar, empezar a agarrar más cura, entonces, la verdad, en ese sentido, pues, nos la pasamos bien, a pesar de que solamente había unas ocho mesas más a lo mucho, yo creo, si, a lo mejor les estoy diciendo de más, ¿no? Entonces, la estábamos pasando bien, también pusieron, este, música de banda, y pues ahí nos pusimos a bailar este, este banda, también pusieron un buen ratito banda, entonces, estuvo muy variado, la verdad, la pasamos bien, y, pues, iban a cerrar a las, cerraron a las tres, yo creo, esto debido porque, pues, yo creo que, pues, temporada baja, había muy poquita gente para hacer viernes, porque por lo general abren una terraza, terraza by cheers, y no sé qué, entonces, a lo mejor por la temporada había muy poquita gente, ¿no? Pues, igual, este, llega el momento de pagar la cuenta, habíamos pedido, en realidad, solamente tres cubetas, hay una combinación de, este, Michael Obultra, y de indios, creo, al parecer, o no me acuerdo, el chiste es que se pidieron tres cubetas, y, pues, yo iba, yo iba a ser el que me iba a encargar, porque yo traía seiscientos pesos a favor que habían sobrado de la cena. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya llega el mesero, y me entrega el ticket, aquí es donde vamos, el problema, aquí es donde vamos, donde me hacen enojar. Entonces, ¿qué fue lo que hago? Agarro el ticket, iba al ticket y dice, ciento cuarenta y cuatro, tres cubetas, o sea, dice diez, diez y diez, o sea, y la cantidad que es, ciento cuarenta y cuatro, y algo por ahí, algo así, ¿no? Pero cuando él me da el ticket, y yo estoy viendo la cantidad, ciento cuarenta y cuatro, él me dice, son mil seiscientos cincuenta, o mil, ¿cómo se dice? mil seiscientos sesenta, me dice, mil seiscientos, son mil seiscientos sesenta, y yo como que viendo, pues, aquí dice ciento cuarenta, mil ciento cuarenta, mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, me queda así como que, es, y yo le digo, son mil seiscientos sesenta, ya con propina, y me dice, no, mil seiscientos sesenta solo de la cuenta, más lo que quieras, ¿cómo se dice? más lo que quieras dar, y yo me quedé así como que, a ver, espérate, 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 si el ticket aquí está diciendo mil cuatro, me quedé así, pero en eso cuando estaba viendo y ya le iba a empezar a decir, se fue, y me quedé así extrañado, así como que traía el ticket, y alguien me pidió el ticket, y en eso creo que se acercó, y yo le digo a, le digo a mi hermano, y creo que a otra amiga le digo, oye, ¿sabes qué? pues es que, dice mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, el ticket, y, ¿cómo se dice? pero me dijo que son mil seiscientos sesenta, más la propina, y yo así como que, ah, pues, vamos a darle mil seiscientos, por si dice el ticket mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, vamos a darle mil seiscientos con todo y propina, ¿no? que aparte, digo, hubo entre pedidas de cubetas, o sea, de que no veíamos al al mesero, y nunca vino a abrirnos las, ¿cómo se dice? las cervezas, a pesar de que no había gente, o sea, no había gente, o sea, tú dices, no, pues ahí va a estar al pendiente de todo, ¿no? y había meseros, o sea, sí había varios meseros, entonces, ah, pues mil seiscientos, ah, pues mil seiscientos, va, pues yo, como se dice, este, con los seiscientos que traemos, pues ya nada más entre los demás ponemos los mil pesos, ¿no? perfecto, yo dije, pues yo pongo quinientos, y por ahí juntaron otros quinientos, y ya dijeron, luego vemos de aquí a dónde nos vamos, y compensamos todo, ¿no? entonces ya se juntan los mil seiscientos, y ya se acerca, y yo le digo a mil seiscientos, y ya se acerca, y le digo, oye, oye, pues cuánto te, te tengo que, cuánto te tengo que dar, ¿cuánta es la cuenta? no, pues que mil cuatrocientos, y le digo, ¿y por qué al principio me dijiste mil seiscientos sesenta más propina? no, es que, este, no, es que son mil cuatrocientos, y que no sé qué, no, pero tú me dijiste al principio mil seiscientos sesenta más propina, y ya me empezó a tirar, no, es que aquí yo tengo que cubrir el veinte por ciento, que es lo que me piden cobrar, y que no sé qué ah, pues entonces no, no me digas eso, porque yo te pregunté al principio, son mil seiscientos sesenta, y me estabas diciendo que, que no, que era eso, más la propina le digo, no, pues ahí dice el ticket, mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, y te vamos a dar de propina, pues redondeado, ahí van mil seiscientos, ¿no? al final fueron ciento cincuenta pesos, es el diez por ciento, digo, creo que es más suficiente por tres cubetitas, y aparte que estuvo muy ausente el, el mesero, y sí se enojó, se molestó, pero digo, bueno, pues entonces una, no me, no me digas mentiras al, al principio que te pregunto cuánto es la cantidad, porque una cosa es que tú me hubieras dicho ah, mira, estaría, porque también eso es lo que yo a veces hasta aprecio del, del, ¿cómo se dice? del, del, del mesero de antro, que de repente sí yo le digo porque a veces hasta te atienden bien, ¿cuánto, con, con, con cuánto de, de propina estarías a gusto, ¿no? Pues con mil setecientos, ah, tuviéramos hecho para completarte los mil setecientos porque nos atendiste bien, pero si no, o sea, ni modo, o sea, a veces, pues si no estás presente, ¿cómo quieres que te compensemos? o si no hay un, un trato excelente, pues ahí te va tu diez a quince por ciento por hacer tu trabajo que debes de hacer. Y bueno, y ya después de ahí del chill, dijimos, no, pues vamos a seguirla, que vamos al, ¿cómo se dice? al Woods, y yo como que, pues bueno, pues o sea, vamos a seguirla. Y el Woods está curada, es un antro que está en la recta aquí en Tijuana, y la verdad está cool, porque creo que es de los mismos dueños del, de las pulgas, si no me equivoco, y el cover estaba en ciento cincuenta, pero la cubeta te vale doscientos, entonces al final le cuentas, pues una chulada la, 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 lo que te cuento, cientos, doscientos cincuenta, a diferencia de los otros lugares que están a quinientos, pues si hacen, si marcas, si marca la diferencia, ¿no? Entonces ya llegamos ahí, despuesito de las tres, pues para seguir, el lugar lo cerraron a las cinco, pero pues igual, eh, cotorreo, ahí pasándola bien, echando el coto, pues bailando, y todo el rollo, viendo, porque ahí ese lugar ya había mucha más gente, pues chismeando a ver quién, quién venía con quién, y quién le estaba apelando a, quién le estaba apelando a quién, quién le estaba apelando a, 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 a tal, a tal persona, y así. Y bueno, y así se termina el viernes.